¡Suscríbete! 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 Y sabiendo como mi pecho ardía Yo probando mi última cucharada Y aunque mi corazón es miebre fría Nuestra canción quedaba sepultada Y agradecer tan mal sabor de boca Y esconderme de las luces y vivir entre las sombras Perdónenme porque hoy mis brazos crucen Que no haya fe por la que luche Esta es la pena que me toca Siento que sufro sudor de frío A medianoche en mi cama Oigo voces que reclaman Susurrando de parío Que por las noches me llaman Escapando del vacío En los llantos de mi almohada En el mínimo confío Y siento sudor de frío A medianoche en mi cama Oigo voces que reclaman Susurrando de parío Que por las noches me llaman Escapando del vacío De los llantos de mi almohada Siento que sufro sudor de frío A medianoche en mi cama Oigo voces que reclaman Susurrando de parío Que por las noches me llaman Escapando del vacío De los llantos de mi almohada En el mínimo confío Y siento sudor de frío A medianoche en mi cama Oigo voces que reclaman Susurrando de parío Que por las noches me llaman Escapando del vacío De los llantos de mi almohada 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 De los llantos de mi almohada